Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras... Es una obra de construcción que he enterado, con roderas en las calles de Luis Echeverría, entre calles de Carlos Gómez y calle Antonio Gómez. Pues vamos iniciando con esta obra que va a ser de beneficio más o menos para 15 familias, que es la continuación que viene aquí, ¿verdad? Y pues para, a ver si el próximo año vamos a continuar las calles principales. Dos, uno... Que cuando saluda, la pierna la mano, con fuerza y sin duda, me gusta la gente. Que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente. Y nada se caña y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Con la gente que me gusta... Agradece al presidente municipal, su compromiso de apoyo a la educación de nuestros jóvenes, con obras que los benefician directamente. La mera verdad me da mucho orgullo, mucha satisfacción, apoyar en este tipo de proyectos, que es beneficio para todos ustedes. De esos que se lleva el viento, y que se olvidan después. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda, me gusta la gente, que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira a los ojos. Pues es bastante bueno para la comunidad, pues como quien dice, nos vamos a sentir en San José de Gracia. Porque teníamos muchos años pidiendo una lancha, que nos ayudaran con una lancha. Nada más de repente, él entrando y nos dijo, les tengo su lancha. Tan solo en la noche sí teníamos miedo, porque pues decimos, si se enferma uno en la noche, yo le... O sea, tener uno una pastilla, no es lo mismo a que dice uno, ya tenemos en donde, y es derecho. Ay, no, pues le dirá que muchísimas gracias, que no sabe del apuro que nos sacó. Ya empezamos, ya empezamos, y ya empezamos bien. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risa. Estamos aquí presentes en la inauguración de la calle, Salvador de Santiago, beneficiando a todo el municipio con un tránsito y así como su imagen urbana. Me gusta la gente que cuando te habla, te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente. Y nada se caña y no tiene dos veces, me gusta esa gente. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier se habla la locura. Con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento. Le damos las gracias porque abre los oídos a las necesidades de las comunidades. Nos alienta a decir, no nada más aquí sino fuera de nuestro municipio, que se está trabajando en algo que vale la pena. Yo felicito aquí al ciudadano presidente y también a su equipo de trabajo, de que está abierto a que todos nosotros, como ciudadanos de nuestro municipio, que tanto queremos, pues nos escuchen. Porque eso es una garantía de tener una relación entre pueblo y gobierno. Y nada se caña y no tiene dos veces, me gusta esa gente. Me gusta la gente que cuando saluda, se aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando saluda, se aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que me gusta la gente que dice a la cara, me gusta la gente que cuando saluda, se aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando saluda, se aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando saluda, se aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando saluda, se aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando saluda, se aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando saluda, se aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando saluda, se aprieta la mano con fuerza y sin duda. me gusta la gente que cuando saluda, se aprieta la mano con fuerza y sin duda. Se aprieta la mano con cosa, como dijo Pedro Vargas, muy agradecido. Si nomas estoy esperando, acabar mis terapias, que estoy yendo a terapias, que acabe para pasar ahí con él, agradecerle. Se goteaba todo y luego aparte pues ya son cuatro muy deteriorados, pues que mil gracias y ojalá que permanezca ahí. Pues muchas gracias al presidente por este apoyo que pues nos va a beneficiar mucho. Que le agradezco mucho todo el favor que me ha hecho y que Dios lo ayude. Me ha ayudado porque, por el frío, porque tenía un pedazo de lámina siempre destapada y por ahí entraba mucho aire. Que yo le doy las gracias porque pues si no fuera por él que anda buscando bajar recursos, ayudas, pues no me ha tocado este apoyo tan grande. Muchas gracias y que siga trabajando bien y pues para que siga ayudando a más gente como a mí. Y pues muchísimas gracias. Pues vamos a trabajar, vamos a enfocarnos mucho en el deporte para prevenir lo que son las adicciones en los jóvenes y en los niños. Y si me gustaría que pues que ustedes, que nosotros fuéramos el ejemplo para ustedes, ¿verdad? Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risa y luna. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela, deberían ser eternas, como la lluvia y la sed. Me gusta la gente que me gusta, me gusta la gente que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que me gusta, me gusta la gente que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente, y nada se engaña y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier charla la locura. Con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos, De esos que se lleva el viento, y que se olvidan después. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente. Él es un pequeño vuelo por parte del municipio, para no dejar desapercibido estas fechas. Se siente, y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente. Te dice a la cara, aquello que siente, y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y dudas. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela, deberían ser eternas, como la lluvia y la sed. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente. Te dice a la cara, te dice a la cara, aquello que siente, y nada se engaña y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema. Cualquier sea la locura, con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos. Presidente, el Magisterio de San José, muy agradecido por esos apoyos. Quiero nuevamente agradecerles, agradecerle al profe, que nos haya dado la oportunidad de servirles, porque para eso estamos. Que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente. Me gusta la gente, que dice a la cara, que dice a la cara, aquello que siente, y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Con la gente, que me gusta, me da la cara, con fuerza y sin duda. Con mucha gratitud, que estén un ratito aquí conviviendo. Ahorita, a la mera verdad, al ver la felicidad de todos ustedes, me dio ganas y fui a comprarles un panecito. nada más que me dieron el número que éramos 18 de San José pero no nos podíamos dejar sin su panecito a los de pabellón ¡Ahorita! Con fuerza y sin duda me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos te mira de frente te dice a la cara aquello que siente y nada se engaña y no tiene dobleces me gusta esa gente Con la gente que me gusta alrededor de una mesa cualquier vino es un poema cualquier se habla la locura Con la gente que me gusta me encanta hablar de proyectos de esos que se lleva el viento y que se olvidan después Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos te mira de frente te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces me gusta esa gente me gusta la gente me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos te mira a los ojos te mira de frente te dice a la cara te mira a los ojos te mira a los ojos que no hay otra mujer por un canter que podemos detectar que no hay otra cosa 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 con la gente que me gusta pasó la noche en vela deberían ser eterna como la lluvia y la sed yo creo que todo todo lo que sirve en oficio para el municipio para la gente de aquí en la planta pues bienvenido y creo que de parte del municipio vamos a poner todo lo todo lo que sea necesario pero también que sean muchas posibilidades Les damos cuatro tipos de servicios, atención psicológica, atención jurídica, servicio médico y por supuesto trabajo social. Alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier se habla la locura. Con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento. Y que se olvidan después, me gustará de ser, que cuando saludas, te apriétalas. Gracias, gracias. Y también les pedimos que esta liga deje de, más bien no deje de ser familiar. Que cuando te hablas, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente, y nada se... Que yo estoy para servirles, para cualquier cosa, que estoy a sus órdenes. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, me gusta la gente, que cuando te hablas, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente, y nada se calla y no tiene lo que se... Me gusta la gente, me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando saluda, me gusta la gente, que cuando saluda, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente, y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. la mano, con fuerza y sin duda, me gusta la gente, que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente, y nada se calla y no tiene que doblece, me gusta esa gente, me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda, me gusta la gente, infinito agradecimiento de nuestra parte, enhorabuena, y que proyectos como este, que impulsen la educación y formación de los jóvenes, siempre estén presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos, y por hacer posible, estas becas para todos los estudiantes de San José Luis. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda, me gusta la vida, con la gente que me gusta. No, pues le agradezco por este apoyo que nos da, y pues a nosotros nos da para esforzarnos. Quiero agradecerles mucho porque sí, como lo habían comentado, a los estudiantes nos hacían como para un lado, y gracias a esto nos motiva, y motiva a las siguientes generaciones a que estudien y salgan de una carrera y sean profesionistas. Solo le quiero dar las gracias a los estudiantes, no se habían presentado este tipo de apoyos hasta que estar aquí, desde el presidente. Que sigan apoyando a las demás generaciones, para que haya más oportunidades. Que muchas gracias por apoyarnos, porque creo que es el primer presidente que se pone a ayudar a nivel superior, pues muchas gracias, y pues que siga apoyándonos, así como lo está haciendo ahorita. Con fuerza y sin duda, me gusta la gente, que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente, y nada se engaña y no tiene dobleces, con la gente que me gusta, con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier se habla la locura. Con la gente que me gusta, con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento, y que se olvidan después. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente, y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando saluda, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente, y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Con la gente, que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risa y luna. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente, y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier se habla la locura. Con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento, y que se olvidan después. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente, y nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente, me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando saluda, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente, y nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente, me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta esa gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. de esos que se lleva el viento, y que se olvidan después. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente, y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente, y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda.